Bien, el blog como herramienta educativa y de marketing. Acá por ejemplo, este blog marketingyexito.com Venimos últimamente difundiendo todas las actividades de marketing de la Universidad de Chiclayo y diferentes presentaciones que tenemos en instituciones educativas. Por ejemplo, últimamente hemos estado el viernes en la Universidad Nacional de Piura trabajando con alumnos de marketing en lo que es más que una carrera universitaria lo que significa como estilo de vida, como una forma de hacer feliz al cliente. Y difundimos estas actividades. Este día sábado vamos a estar con todos los jóvenes rotarios del Perú, acá en Chiclayo en la sede y vamos a hablar de marketing para los jóvenes rotarios a través del Rotaraj que depende del Rotary a nivel mundial. Aquí podemos observar en este blog, por ejemplo, tenemos una columna muy importante porque puede servir también para los diferentes profesores de colegios, de universidades, institutos, de todos los que son artículos que el profesor va desarrollando, va publicando. Aquí tenemos, por ejemplo, colgamos todos en PDF diferentes temas y vamos a suponer en este caso un profesor de marketing, un profesor de estrategia, un profesor de psicología educativa y el alumno puede ingresar a los artículos que publica. En este caso, en este blog, hemos publicado todas las columnas que hemos estado escribiendo, difundiendo a través de la República en la edición norte y oriente del país. Entonces, el alumno accesa, lee, analiza, difunde. Y también lo puede estar colgando en Facebook, acá tenemos enlace en Facebook, enlace en Twitter, enlace en YouTube. También sirve para que el profesor pueda difundir las diferentes notas de prensa de los diferentes eventos que está trabajando con los alumnos, ya me dice de colegios, institutos, pregrado, podrado, doctorado. Acá están también todos los artículos de prensa que pueden estar significando un marketing a través de los medios de comunicación y que se insertan en el blog para posteriormente poder dar a conocerlo. Por ejemplo, es una columna breve de lo que hemos siempre difundido y que nos dio la cobertura el diario El Comercio. Y así diferentes diarios. Por ejemplo, aquí podemos mostrar, cuando estuvimos en la UB, en fin, cuando hemos estado en diferentes actividades. Igual tenemos un boletín que le llega a los que se suscriben, es gratuito, y le va llegando a todos los posts que estamos desarrollando. También están colgados los libros que hemos publicado, en este caso el de marketing del marketing, tomo uno. Y tenemos también diferentes presentaciones. Tenemos diferentes videos. ¿Qué tenemos acá? Diferentes videos que hemos publicado. De marketing, de redes sociales. También otros videos que difunden. Por ejemplo, el lanzamiento de lo que es la marca País, que ha estado a cargo de PromPerú. También lo tenemos acá. Cuando también han hecho entrevistas a diferentes medios de comunicación a los universitarios sobre lo que es el tema de cultura. En fin. Igual también para la Semana Santa. En fin, hay diferentes actividades educativas que se pueden mostrar a través de este blog. Y los diferentes que existen en la blogósfera. Igual también para las elecciones. Nos hicimos presentes con una opinión de lo que es la democracia en el Perú. En fin. Y así los diferentes videos que podemos nosotros mostrar. Vamos a dar un breve... Un minuto. Realmente es un recuento. Este videíto es un recuento de todas las actividades que hemos desarrollado en los últimos meses. Hemos hecho de lo que es el margen, de las presentaciones. ¿No? Que podemos observar el trabajo que hemos hecho en colegios también. Dado a lo que hemos estado dando capacitación a jóvenes emprendedores. a profesores también. ¿No? Igual tenemos acá diferentes logomarcas. ¿No? Diferentes logomarcas que... ¿No? Acá tenemos diferentes logomarcas que mostramos. ¿No? Ya sea, por ejemplo, de empresas relacionadas con el emprendedorismo. Tenemos también Somos Empresa, Asociación Nacional de Emprendedores, Emprende Joven. Y es una relación que tenemos con todo lo que es la juventud en el mundo. ¿No? A través del expositorio internacional Felipe Rivera. Que también nos muestra todo lo que es el Global Juventud Life. Tenemos también enlaces. ¿No? Entonces, podemos mostrar diversas actividades educativas. Que permitan que el alumno esté con la interacción. Y lo más importante, que conocemos la opinión. Sobre determinados posts. ¿No? Onde acá podemos estar colgando. Por ejemplo, aquí es el último taller que se ha hecho con los jóvenes emprendedores de la facultad. Decidas especiales y negocios. Y acá viene el comentario de la persona que guste opinar. ¿No? Hacia adentro tenemos las diferentes fotos que vamos mostrando del evento. Y aquí tenemos un comentario. Dice, excelente Roger, muy buen trabajo. Un abrazo. Por ejemplo, ¿no? Y así podemos ir revisando todos los comentarios que hay a los diferentes posts que presentamos. Pero lo más importante es la relación que hay entre el blog y el usuario. Llámese alumno, llámese profesor, llámese empresario. Y cómo nos enlazamos a través del blog con el Facebook. Por ejemplo. Y estamos difundiendo automáticamente todas nuestras noticias que queremos compartir. Esta es una primera presentación del blog que queremos hacer. Donde marketingyéxito.com tiene muy claro que el mundo es tuyo con el marketing.